¿Y eso? ¡Un tesoro! ¡Oh, me voy a robar todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft. Y hoy les traigo un nuevo episodio de estas aventuras del team anormal en nuestra serie anormal. ¡Hola, chicos! ¿Qué? ¿Sos una oveja ahora? La oveja te saludo. ¡Hola, Lina! ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Todo bien! ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, hoy los voy a llevar a hacer... Ah, si quieren ver qué es lo que hicimos en los anteriores episodios, chicos, tienen los canales de los chicos en la descripción. Y tienen ahí los anteriores episodios. Así que pasen a verlo. De hecho, en la descripción tienen todos los episodios de la serie. Así que vayan a verlos. No olviden dejar muchos likes para más de esta serie. A ver si llevamos a 15.000 likes para un nuevo episodio. Suscribirse tanto a mi canal como a todos los del team si no están suscritos. Y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Así que activen la campanita y suscríbanse a nuestros canales. Y ahora sí, les tengo una sorpresa, chicos. Los voy a llevar de viaje. ¿A dónde? Un desierto. Un desierto. ¿Por qué? Porque encontré una de estas cosas que no me sale el nombre. My town. No, un templo del desierto mientras estaba explorando. Lo que pasa es que era cercano al lugar en el que aparecimos por primera vez. ¿Y qué pasa? Que nos movimos bastante. Estuvimos caminando mucho para encontrar este lugar que nos gustó más. Entonces, ahora vamos a volver un poco a donde estábamos antes. Me voy a hacer TP. El problema es que tuve un problema al hacer... Al coso. Al poner las coordenadas. Y mi problema fue que me guardé las coordenadas pero no me guardé la altura. O sea, voy a hacerme aparecer en el cielo y voy a caer para no... Para no aparecer bajo tierra y morir. No sé si se explicó. Sí. 568... Da igual, vos haces TP a mí cuando yo te lo diga. A ver, un 75, supongo por ahí debería estar. 736. ¡Uy! ¡Ay! Bueno, ya está bastante cerca. Ah, 7 TP. Haganse todos TP o les tengo que hacer yo, ¿no? Yo estoy. Ok. Ahí vienen... Meli, te hago TP. Y por favor. TP, Mel Vallejos... Yo hago la abuela Rita. Digo Augusto. Ok. La abuela Rita. La abuela Rita. Augusto es la abuela Rita. Chicos, esperá, espera, Meli. Ese es un tema. ¡Para, para! No, para, no, entre, no, entre, no, entre. ¡Ese es bueno, bueno! ¡Perdón! Meli nunca... Yo lo he visto. Meli jugó... ¿Lo puedo romper? No. Meli jugó muy pocas veces en Minecraft, entonces no entiende mucho de esto. Y vení. Vení, Meli. Ahí voy. Está maldito. Vení porque... Está maldito este templo. Hay un tesoro. No, 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 no hagas nada. No hagas nada. Quédate quieto. Esperen porque hay un tesoro acá abajo. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Acá? Ahí, justo abajo del coso Violeta. No, no, no. No piques. Ponete arriba del coso Violeta. Eso. Ponte aquí. No me fío. Acá. ¿No querés tesoro? Es que mirá. No me fío. Te voy a mostrar... Yo quiero, pero bueno. Meli, te lo dejo. Dale, dale. Mirá, si ves por acá, ¿ves que se ve algo? Allá abajo hay un tesoro. Pero vení. Pero es que ponete desde acá para caer justo arriba. No me fío. Pero no. Ponete más atrás. En el Violeta. Más atrás, más atrás. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Y eso... ¡Un tesoro! Oh, me voy a robar todo. No puede ser. No puede ser. Ay, perdón. Lo que no va a ser. Maldita desgraciada. ¡Wiii! Perdón, lo tenía que hacer. Es que como nunca había jugado, era algo... Agust, Agust, que antes ha matado. Agust. ¡Te mató! Me morí. ¿Qué estoy haciendo? Te ha dado TP. ¡Ay, te hago! Agust, pero tú yo no me lo esperaba. Ha sido un plot twist. Ay, queríamos matar a Meli. Terminamos matando a medio Tim en una broma. Perdón, Meli. Yo te quiero mucho, pero era muy divertido. ¡Ay, no, no me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡No, maldita sea! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No, que tengo espada! Vos tenés tu mano. ¡No! Ay, apareció en nuestra casita. Esperen. TP. Mel Vallejo. Ey, perdón. Lo tenía que hacer. Lo malo es que explotamos todo lo que podía haber acá en el coso. Pero es que era muy chistoso. Tenía que hacer. Yo te paso tus cosas. No iba a ser feliz. ¿Quién pescó un pez y no me...? Tome pez. Yo tenía un pez. Alguien pescó un pez. No me está dando la comida, Melina. Dame mi comida. Ah, bueno. No, tal vez quiere que te mueras de hambre. No, dame zanahorias. Dame zanahorias. Alguien quiere que se muera de hambre. Ok. Ahí está. Gracias. ¿Qué iba a decir? El problema es que capaz que acá había diamantes o etiquetas y las hice volar por los y las arruinaste. Sí. Pero valió la pena. Ey, dame mi pico. Se hizo gasto y se quedó con mi pico. ¿Qué pico? ¿Qué pico? ¿Qué pico? Estaba picando. Au. No, eso no es un pico. Es una tijera. No tengo un pico. Si no, si no lo estabas usando en esta pared. ¿Qué? Pará, a ver. Dani está saliendo. Ahora vamos a salir con él. Chao. Ahora podemos robarnos todo lo que haya acá. O sea, todas las paredes de esto. ¿Ya saliste? No, no, no. Avisame cuando salgas. Bueno, puedo empezar a picar. Augusto, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. No. No. Perdón. No, ¿cómo que perdón? Tenía todo ahí. Meli te la está robando. Melina, Melina ladrona. Mi diamante, mi diamante. Mi diamantes. ¿De qué diamantes estás hablando? Ah, los tengo yo menos mal. A ver, Augusto, ¿estás arriba de todo? Yo ya salí, estoy de afuera. Me robaron todo. Yo ahora te doy si tengo algo. ¿Quién habrá sido el maldito ladrón? Dejémosla ahí encerrada. ¿Quién dónde están, chicos? Dejadla ahí, que sea una monia, que se pudra. ¿Dónde están? Pregunta encima, me da gracia. Espera, a ver. Acá... Agus te la sellaba puesta a puesta. ¿Me hacen TP? No. Ay, perdón, pero... No, 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 no. Dejále ir para siempre. Encima, Agus se está sellando todo, tipo, no se va a escapar. No, pero ahora voy a hacer TP porque me da pena. No, Agus, pero estoy pillando materiales. Tomá, ¿dónde estás, Dani? Estoy pillando materiales. ¿Pero dónde? Así te doy... Adentro. Voy, voy, salgo para afuera. Así te doy cosas. Se me rompió el pico. A mí también, y como que tendríamos que ir a casa... Ay, chicos, dádame TP. ¿Qué le pasó? ¿Ahora qué dijiste? ¿Me caí? ¿En serio? Sí. En serio. Ok, toma, esto te doy un... Y mi pico de diamante. No tenías pico de diamante. No, no lo entendí. Ahí te tiré zanahorias. Te hago TP a Meli. Es que este episodio se trata de darle... Hacerle TP a Meli. Y encima le quise dar zanahorias a Dani y se las robó a Audus. Tengo manzanas, tengo manzanas. Tengo manzanas, tranquilo. Ahí te dice, ahí te dice. Ey, pero hay que decir una cosa. La broma fue buena. ¿Vos le hiciste el templo este? No, no lo hice yo. Lo encontré. Ah, también era... Ah, ¿qué? ¿Con la dinamita? ¿Lo encontraste? Estaba así, Meli. No, Meli. Los templos tienen dinamita. O sea, el templo ya está así. Aparece hecho. Yo lo único que hice fue encontrarlo, hacerle TP a eso y hacerte volar por los aires. Ah, mirá. Tenemos que ir a casa. Así... Así dormimos. Esperen que me hago TP porque tengo las coordenadas. Melina, 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 Melina. Melina es la violenta. Melina es la violenta. Pará. Ah, se te fue a mí. Melina es violenta. Pusieron un pico donde yo tenía... ¿Qué onda esto? ¿Me quedé atrapada? Paren, 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 paren. 64. Ahora vamos a cambiar a 75. Ok, apareciendo en medio un árbol. Melina es una persona violenta. Paren, paren. No se dan TP a mí. Yo me dije... Tengo una mala noticia. ¿Qué? Mate a sus ovejas. Ahora sí hagan TP a mí. No, mentira. No las maté. No, venga. Vamos a dormir. ¿Y las camas? Es la peor. ¿Y las camas? Melina. ¿Las camas? Los zombies se robaron las camas. Melina. Melina. Melina, ¿nos das las camas a la una? O sea, yo también puedo jugar sucio. Ay, no, es su venganza. Hasta la vista. ¿Dónde está Melina? Se está yendo, la voy a perseguir. Ah, estaba yéndose para el otro lado. Yo como ni idea. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué? Yo tengo camas, ¿eh? Para hacer. Ah, bueno, listo. Tengo... ¡Maldito! Maldito. Melina se va al grito del maldito. A ver, Melina, le crece un pelo a la oveja. Tengo lana de sobra. Sí, sí, la estoy esquilando porque le robé las cosas a Melina. Pobre, encima que las matamos, le robaste. Melina. Melina, que mueres. Melina, que mueres. ¿Melina? Melina. ¿Melina? Te vas a morir. Te vas a morir. Y la lana me la quedo yo. Le estoy pegando a Melina. A mí la de todo va a morir y no vas a saber hacer CTP. En algún momento va a morir y no va a poder hacer CTP. ¿Qué? ¿Qué me mata? Hay que parar a Melina de alguna manera. Tregua, tregua, tregua. Ok, tregua. ¿Tregua? ¿Te doy tus camas? Sí, dame las camas. Se ríe. Dale, Meli, poné las camas. Adiós. Necesitamos ya mismo tener casas separadas porque no aguanto vivir con mi hermana. No, 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 no. Ahí están las camas, ¿eh, Meli? Ay, qué triste. Ahora está sola, perdida. Ahora está sola y sin camas que se quede ahí. Ayuda. Nadie te va a ayudar, Meli. Ay, hay zombies acá. Ay, me da penita, la ayudamos. Cuando diga que muera por un zombie la traemos, ¿te parece? Estamos esperando la muerte de Meli. Se fue. Se fue el juego. Nos abandonó. Bueno, yo me voy a dormir. Nos abandonó. Vamos a dormir, Meli, vamos a dormir. No se veía. Meli no volvió. Creo que se enojó. Ay, estoy en el inframundo. No, Meli, saliste de Minecraft. Estás en tu pieza, no es el inframundo. Se enojó y se fue de Minecraft. Vení, así te hago TP. Ahí voy, ahí voy. Ahí está. Vamos a hacer TP. Mel Vallejo. Ah, me está empujando. Bueno, chicos. Así que hasta acá vamos a llegar con este nuevo episodio de la serie del Team Anormal. Si les gustó no olviden dejar muchos likes para más videos del Team y para más de esta serie. Pueden dejarnos en los comentarios qué es lo que les gustaría ver. Y usar el hashtag Team Anormal para dejarnos sus comentarios que vamos a estar dando algunos carazoncitos. Y ahora sí les digo, chicos, que sea hasta la próxima. No olviden suscribirse a nuestros canales. Y ahora sí, chau. Chau. ¡Vas a Melina! Chau. 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 ¡Gracias!